¡Gracias! Octaviones, no pueden dar más. Y sale nada. La curva baja como la tiras. Si tenés que agarrar por ese lado. Llegamos de bajar como... ...hace el trapa entre los almacenes que hay allí. ¿Es el objetivo de la otra? Ah, sí, claro. Tienen que tirar despacio. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!